Bueno, vamos muy mal de tiempo, vamos a empezar. Como sabéis, esta mañana intentábamos dentro de las jornadas del Congreso traer experiencias reales que pudiéramos poner en práctica sobre las oportunidades que tenemos las cooperativas en el siglo XXI. Bueno, si hay una experiencia ahora mismo, espero que no de moda, sino importante, de verdad, por su crecimiento, es la experiencia de la cooperativa de Sombra Energía. Tanto porque está dentro del ámbito de la energía, que ahora mismo es fundamental para todos nosotros, tanto por eso como que está dentro del sector energético renovable. Ayer se decía que el mundo o es cooperativo o no va a ser y, además, yo digo que el mundo o es renovable o no va a ser, sino también porque ellos llevan dos años escasamente trabajando y ya tienen 14.000 socios, muchas agrupaciones. Bueno, yo le agradezco enormemente a Ana Marcos, que es la presidenta del Consejo Rector de Sombra Energía, que nos acompañe, porque sé que están ocupadísimos en los trabajos y dando charlas y evangelizando este mundo del cooperativismo. Así es que, sin más, porque ya tenemos muy poquito tiempo, le doy la palabra a Ana y luego hablamos. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la organización por invitarnos a presentar nuestro modelo. Yo voy a intentar recuperar un poco de tiempo, porque si no… Entonces, intentaré hacer una presentación muy breve y luego preguntáis lo que os parezca necesario. Bien, Sombra Energía… Uy, esta presentación no va bien. ¿El PDF lo tenemos? Bueno, da igual. Bien, Sombra Energía surge en diciembre del 2010, o sea, que llevamos un poquito más, tres años y medio ahora, en la ciudad de Gerona, en Cataluña, a partir de un agente de la universidad que plantean hacer una pequeña cooperativa de ámbito local. Poco más, o sea, si se empieza en diciembre del 2010, se constituye la cooperativa como tal, con unos 300 socios. En septiembre de 2011 se han hecho todos los trámites para constituirnos como comercializadora de electricidad. Y en septiembre del 2011, menos de un año después, ya empezamos a suministrar contratos de electricidad. Posteriormente, en 2012, también menos de un año después, empezamos a hacer nuestros primeros proyectos de generación renovable, porque Sombra Energía es una empresa, o sea, es una cooperativa de consumidores y productores de energía renovable. Lo que pretendemos es que nosotros mismos, los socios cooperativistas, seamos capaces de producir tanta electricidad renovable como necesitemos consumir. Bueno, entonces, a partir de esta iniciativa y de un desarrollo tan rápido, la verdad es que hemos ido de prisa, a fecha de hoy, tres años y medio después, tenemos como 14.500 socios. En la web se van sumando cada semana del orden de 100 socios. Entonces, si a finales del primer año habíamos llegado como a los 1.300 socios, a finales del segundo año habíamos llegado a más de 5.000 y a finales del tercer año habíamos llegado a más de 12.000, con lo cual siempre hemos ido más de duplicando de año en año el número de socios. A ver ahora que funciona. Bueno, esa es la historia de la cooperativa un poco con las fechas, los hitos de entrada en las distintas actividades, como os decía, cada año hemos ido creciendo más. Hemos crecido muy, muy deprisa, también, como os explicaba, veis, esa es la curva de evolución de socios. Desde los 350 iniciales, en enero del 2012, a partir de mil y pico, a finales de año pasamos a 5.000 y ahora estamos en los 14.500. O sea, cada año hemos ido duplicando hasta ahora, supongo que es imposible seguir esa tendencia, pero vamos, a eso aspiramos casi. Y nos hemos extendido por todo el país. Eso es un mapa de dónde están los socios. Las partes más oscuras es donde hay más cantidad de socios, obviamente en Cataluña, porque es donde surgió la iniciativa y donde enseguida se articuló. Pero el modelo de Somenergía, yo creo que el éxito está basado precisamente en los grupos locales, en los grupos territoriales que surgieron de manera espontánea. Es decir, cuando Somenergía surgió en Gerona, inmediatamente gente de otros sitios, yo, por ejemplo, soy de Zaragoza y vivo allí, y me puse en contacto con ellos de inmediato y ya se me habían adelantado otra gente de Pamplona para replicar el modelo, para ver cómo nos podíamos unir. Entonces, de ahí surgió la idea de generar grupos locales, que no es una política de expansión, digamos, de la cooperativa, sino que es una política de acogida. Allá donde alguien nos dice que quiere montar un grupo local, nosotros decimos, vale, adelante, y se organiza. Y cada grupo local luego va estructurándose y va trabajando en función de sus posibilidades. Hay grupos muy estructurados que tienen comisiones en todas las áreas de trabajo, de proyectos, y otros que simplemente se dedican a la difusión, porque sus medios ahora y sus expectativas, eso es lo que les permiten. Yo creo que claramente el modelo de red y el modelo de autonomía de los grupos locales ha permitido el éxito del desarrollo de Somenergía. De otra manera, solamente con la web y solamente a través de difusión, que poca podíamos hacer, no hubiéramos en ningún caso crecido tanto. Ahora mismo hay 53 grupos locales y estamos presentes en todas las comunidades autónomas, incluido las canarias, donde todavía no podemos proporcionar contratos de electricidad porque el sistema canario y el sistema balear son sistemas eléctricos independientes y hay que darse de alta manera independiente y tal. Lo hemos conseguido en las Baleares porque cuando les planteamos el problema que teníamos, que nosotros éramos comercializadoras en el sistema eléctrico peninsular, ellos dijeron, bueno, pues con cuántos socios haríais los trámites para proporcionar electricidad en Baleares. Dijimos, bueno, pues con 300 socios y 300 contratos, esta gente se pusieron en marcha, los grupos autónomos, ellos empezaron a difundir el modelo y en poco tiempo tenían 700. Entonces, allí estamos ofertando ya contratos de electricidad. Los grupos que, como os decía, surgen de forma autónoma y se van desarrollando en función de sus posibilidades, lo que tiene es una herramienta de coordinación, que es una plataforma como una especie de red social, que fue también una idea de unos socios voluntarios que dijeron, bueno, necesitamos algo para coordinar y ellos, que eran gente relacionada con el mundo de las CICs y tal, enseguida montaron la plataforma, que ha ido creciendo también muy rápido y ahora hay allí, en esta red social, hay más de 1.400 personas trabajando organizadas en grupos, tanto territoriales como temáticos, por ejemplo, grupos de autoconsumo, grupos de contadores, grupos de distintos temas que son de interés de los socios y que ellos se van organizando de manera también autónoma. Bueno, ¿por qué surgió? Pues es bastante obvio, ¿no? O sea, las reflexiones que todo el mundo se hace sobre la problemática ambiental, sobre todo el tema del cambio climático, el fin de la era del petróleo, el peligro de las nucleares, etcétera, pues eso es una inquietud que yo creo que es transversal a todo el mundo, a toda la ciudadanía, sea del ámbito que sea. Y luego también económico-social, ¿no? O sea, que estamos teniendo problemas con la energía, la energía se está convirtiendo en España, particularmente la energía eléctrica, en un problema tanto para las empresas como para los ciudadanos, aquí los problemas de pobreza energética, etcétera, y entonces se ha ido tomando conciencia de que quizás habría que organizar esto de otra forma porque hay cosas incomprensibles como el déficit de tarifa o que tengamos la electricidad más cara de Europa y los beneficios de las empresas eléctricas dupliquen al de sus homólogas europeas. Bueno, igual es que esto es un problema de organización más que un problema de carestía de la electricidad. Se plantea, pues, proponer otro modelo y yo creo que con una cierta inconsciencia en principio, el promotor de esta idea, de esta iniciativa, es un profesor de la Universidad de Girona, en aquel momento, que es holandés, dijo, bueno, pues nada, montamos una cooperativa, que esto en toda Europa hay. Creo que en aquel momento no eran conscientes al sector en el que se metían. El sector eléctrico es muy opaco, es muy difícil de maniobrar por ahí y está lleno de barreras continuamente. De hecho, las últimas normas y las últimas regulaciones eléctricas, pues, así lo han hecho evidente, porque intentan cargarse las renovables a través de normativa, asfixiando y tal. Sin embargo, esta es la ventaja del modelo cooperativo, que nosotros tenemos mucha más flexibilidad, porque nosotros decidimos sobre qué tarifas nos queremos poner y también decidimos sobre cómo queremos gastar nuestro dinero. Y entonces, en un momento dado, los socios, que son normalmente socios conscientes y socios que tienen muy claro por qué están aquí, pues, si se ha de reducir la remuneración a las aportaciones a la capital social voluntario, no hay problemas de tomar las decisiones que sean necesarias en cada momento. Bueno, evidentemente, aquí en un foro cooperativo no hace falta que explique los principios cooperativos que manejamos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos exactamente? O sea, nosotros lo que hacemos es, nuestras actividades principales son dos. Una, comercializar electricidad verde, es decir, que los socios pueden contratar su electricidad, pues, bueno, aquí estará, no sé si es Hidrocantábrico o Hidrocantábrico, Electricidad de Portugal, en Aragón está Endesa, en fin, pues, un socio de Somnergía lo que hace normalmente, lo primero que hace es cambiarse su contrato de la luz de Endesa o de DEP o de las empresas del oligopolio a Somnergía. Esto es muy sencillo, es como el tema de los teléfonos móviles, entras en la web, te haces ocio, rellenas un cuestionario, ahora lo veremos. Entonces, vendemos electricidad verde certificada, o sea, electricidad renovable. Como quizás sabéis, la electricidad que nos llega a nuestra casa es a todos igual. O sea, Ana puede tener contratada electricidad, digamos, sucia. Y yo, electricidad verde, y si vivimos vecinas, pues, la electricidad que llega es la misma a las dos, porque los electrones una vez en la red no se distinguen, es el mismo producto, ¿no? Pero existe un sistema de certificación de origen que controla la Comisión Nacional de la Energía, bueno, lo que era antes la Comisión Nacional de la Energía, por el cual a cada productor renovable le proporciona la Comisión Nacional de la Energía sus certificados verdes. Por ejemplo, yo tengo unas placas en mi tejado y digo, mira, mi contador dice que he producido mil kilovatios hora este año. Y va la Comisión Nacional de la Energía y dice, toma, tu certificado es gratuito, y yo eso lo puedo traspasar a la cooperativa. Y digo, bueno, mis certificados, mi electricidad verde, te la traspaso a ti, para que tú puedas ofertar electricidad renovable y, al estar controlada por una entidad pública, lo que hace es evitar que esos certificados se puedan vender o traspasar dos veces, en fin, lo que te garantiza es la trazabilidad. Por tanto, nosotros, como cualquier otro comercializador de electricidad verde, lo que podemos garantizar es que la electricidad que consumimos en algún sitio de la red se ha inyectado en renovable y que esa no se ha podido vender a distintas personas, ¿no? Un poco, es así. El sistema eléctrico funciona de esta manera. Por una parte están los generadores, que pueden ser, pues yo que sé, aquí tenemos centrales térmicas, hidráulicas, o sea, renovables o no renovables, y, por otra parte, están los consumidores. Y entre medias, digamos, está la red, lo que es la red eléctrica. Entonces, el modelo es como si la red fuese un gran cesto, donde todos los productores vierten su energía y los consumidores la sacan, ¿no? Entonces, tiene que estar equilibrado permanentemente, porque la electricidad en el sistema eléctrico no se almacena, sino que cuando nosotros encendemos una luz, alguien en algún sitio tiene que estar produciéndola. Por otra parte, la electricidad ya se distribuye sola, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el año 97, como recordaréis, cada uno podía contratar solamente con la compañía de su zona. Pues aquí era Hidrocantábrico, pues en Cantabria era Viesgo, en distintos sitios, y esa empresa gestionaba todo. O sea, era a la vez distribuidona, o sea, llevaba a la dueña de las redes, la que gestionaba las redes, tenía centrales de producción y, además, tenía los clientes. Eran empresas integradas verticalmente. A partir del 97, que se liberaliza el mercado eléctrico, se separan las actividades. Quedando la parte central, las redes se consideran monopolio natural y siguen siendo de aquellas empresas, o aquellas a las que se las han vendido, ¿no? Siguen siendo, la red de aquí sigue siendo de Hidrocantábrico, EDP ahora. La red de Zaragoza sigue siendo de Endesa. Y las redes se consideran monopolio natural. Por tanto, los nuevos actores, como nosotros, por ejemplo, o otras empresas, podemos entrar solamente en generación o en consumo. Yo quiero hacer aquí un… Bueno, primero un recuerdo, porque la primera empresa que empezó, que hizo, que diseñó un sistema para proporcionar electricidad renovable, es una empresa asturiana, que es Electranorte, que para mí es el referente. Ya en el año 2003 ellos diseñaron el modelo, además el modelo bueno, para que la gente que quisiera pudiera adquirir electricidad renovable. Lo que pasa es que enseguida fue machacada en aquel momento por Iberdrola y Endesa, que sacaron campañas muy agresivas de publicidad, no sé si recordáis las campañas de electricidad verde de Iberdrola, que fueron sancionadas por consumidores y tal. Pues fue una empresa de aquí, Electranorte, que me parece que sigue siendo una distribuidora Electra de Carvalli, no sé, de algunos pueblos así pequeños. Es un modelo muy interesante que nosotros hemos estudiado para esto, ¿no? Y vamos, que merece nuestro reconocimiento. Bueno, y también hablar de lo que es el autoconsumo, que es, lo llamamos autoproducción, porque preferimos considerarnos no solamente consumidores, sino por lo menos prosumidores, que es la posibilidad de que cada uno produzca en su casa y el sobrante lo vierta a la red, que es un modelo muy propio también de cooperativas. Como esta posibilidad está bastante cercenada de momento por la normativa, nosotros lo que hacemos es generar en plantas propias de la cooperativa que vierten a la red, como os decía, y en otro sitio se extraen como consumidores. El tipo de plantas en las que invertimos han de cumplir los criterios que se han marcado en la asamblea, por supuesto, y que tienen una limitación en el caso de la fotovoltaica. Ahora propondremos en la próxima asamblea, que tenemos el sábado 14, el próximo sábado, se propondrá modificar los criterios, porque al principio fuimos muy restrictivos. De hecho, algunas cubiertas fotovoltaicas que podríamos haber hecho sobre tejado, pues resulta que nos habíamos limitado la potencia y luego dijimos, bueno, pues si hay un polígono industrial que podemos poner todo y solo ponemos en tejado y no ocupamos terreno, pues ¿por qué no lo hemos hecho? Ahora los cambiaremos probablemente porque tenemos que aprender deprisa, crecemos muy rápido y muchas decisiones que tomamos hemos de rectificarlas y ya está. Entonces, ahí se marca que nuestras fotovoltaicas hasta el momento solamente pueden ponerse sobre tejado, no grandes parques, esos son nuestros criterios. La eólica también en pequeños parques eólicos locales, en general no grandes parques. Y luego tenemos también criterios sobre biogás, biomasa y mini hidráulica, pero centrales montadas tenemos solamente hasta ahora de fotovoltaica y una planta de biogás, que ya es más grande, ya es un proyecto importante que se puso en marcha este verano, esta primavera. Y también marcamos nuestras tarifas. Como sabéis, es un lío con lo de la tarifa eléctrica y lo del precio de la electricidad. No sé si seguís la última polémica que dicen que con los contadores inteligentes nos cobrarán por horas, bueno, toda esta complejidad y bastante de engaño que hay. Nosotros hemos decidido proponer ahora, hasta ahora teníamos nuestra tarifa indexada a la TUR, que era la tarifa que marcaba el Gobierno. Entonces, como esto ahora desaparece, se complica y hay distintas modalidades, nosotros hemos diseñado nuestro modelo de tarifa, que sería ir a coste y mantener, bueno, que sea transparente, que sea sencilla y que sea justa. Y también lo plantearemos en la asamblea del próximo sábado y ahí los socios decidirán la tarifa que tendremos y la facturación que haremos para el próximo año o sucesivos. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. Bueno, pues básicamente, esto es lo que hacemos. Los proyectos los autofinanciamos nosotros. Hasta ahora hemos, para esos proyectos que hemos hecho, que son como nueve plantas fotovoltaicas y una planta de biogás, se hizo una emisión de aportaciones al capital social voluntario y de títulos participativos a cinco años que se cerró en ocho meses. En ocho meses habíamos reunido los tres millones y medio de euros que necesitábamos y ya están invertidos. El objetivo es financiar los proyectos con nuestro propio dinero y, bueno, ahora mismo la tenemos la emisión cerrada, pero en esta próxima asamblea ya estamos pensando en nuevos proyectos participativos de eólica y de otras cosas y volveremos a proponer la apertura de una nueva emisión al capital social voluntario. Bueno, como inicial proyecto trabajamos a través de una web que es www.somenergia.co.es y sale directamente castellano, la aportación al capital social obligatorio es de 100 euros y te permite, pues, los servicios principales es tener los contratos de la luz o invertir, participar en la inversión de las plantas. Y también ahora entre los grupos locales, que, claro, se van autodinamizando solos, ¿no?, pues, han surgido, pues, ideas, por ejemplo, de... Hemos adquirido unos registradores de consumos para que nos permitan conocer la curva de carga en cada suministro. Eso se lo rotamos a los socios que quieren, ellos lo ponen en su casa y ven y les permite, pues, a ver cómo consumen y también por reducir potencia, que ahora es un... les permite hacer distintas cosas y conocer sobre su suministro y conocer sobre la electricidad y las posibilidades de ahorro, ¿no? Entonces, estamos haciendo distintas iniciativas de este tipo aparte de los dos, digamos, productos principales. Otra de las iniciativas que hemos abierto es que, en relación a lo de la autoproducción o el autoconsumo, cuando se planteó el borrador de Real Decreto que piensa presentar el Gobierno, se presentó en julio del año pasado, nos pareció absolutamente aberrante, porque lo que hace es directamente intentar impedir la autoproducción y ahí, entre las distintas organizaciones relacionadas con la energía, pues, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que está también a nivel nacional y es una plataforma reivindicativa, se planteó instar a la desobediencia. Es decir, entendemos que es injusto que se impida a la gente producir la electricidad en pequeñas dosis, porque es bueno para todos, es bueno para evitar el cambio climático, es bueno para evitar las importaciones que sangran al país en combustibles fósiles, es bueno para ahorrar la gente en su factura y solamente beneficia a cinco grandes empresas, entendemos que es una ley radicalmente injusta. Y nosotros, como cooperativa, lo que hemos planteado, por ejemplo, es una campaña en la que hemos contactado con distintos proveedores de kits fotovoltaicos, los kits fotovoltaicos, la placa, el inversor y el enchufe para cogerlo, ponerlo en el balcón y enchufar a la red y ya está, más sencillo que una lavadora, pues vienen a costar del orden de los 400 euros, o sea que si alguien se lo propone, lo puede poner sin más, no tiene ningún riesgo, no tiene todo aparatos homologados. Entonces, este tipo de campañas también hacemos y cosas que van surgiendo de la iniciativa espontánea de socios, pues como por ejemplo el grupo que se ha constituido de autoconsumo o distintos grupos que están trabajando sobre muchas, muchas áreas. Os animo a visitar la plataforma, porque es una plataforma abierta, cualquiera puede entrar y trastear ahí y aprender y ver. Basta con poner plataforma.sovenergia.coop y la podríais acceder a estos grupos de trabajo que os digo y a los grupos territoriales. También, claro, podéis contactar con el grupo que hay aquí en Asturias, que a través de ellos también podéis estar informados. Y bueno, ¿cómo se actúa? Es muy sencillo. Entramos a la página web nuestra, que es esta, pinchas a hacerte socio, es este botón de abajo a la derecha, rellenas un cuestionario, ingresas los 100 euros y a partir de ahí te llega el número de socio y con eso pinchas y contratas la luz. O sea, rellenas unos datos que te vienen en tu recibo y se acabó. Y solamente te queda esperar, es como lo del teléfono móvil, te queda esperar a que te llegue la factura nuestra en vez de la de P y listo. Se tarda un par de meses o así, porque a las distribuidoras les cuesta un poquito insoltar los clientes y bueno, no lo hacen hasta que no han tomado la siguiente lectura real. Entonces, tarda un poco, pero ya no te tienes que preocupar nada de nada una vez que has hecho el trámite. Ahí en la portada de la web nuestra, que ahora estamos cambiando para que sea más versátil, aparece, se van actualizando permanentemente el número de socios. Ahí cuando hicimos el pantallazo había 14.521, pues ahora estaremos por los 14.600 probablemente. La inversión, 3.572.000. Los contratos de luz ya superan al número de socios. Cada socio luego puede hacer cinco contratos apadrinados, digamos, porque mucha gente nos dijo, es que yo quiero hacer el contrato de mis abuelos. Bueno, pues cada socio puede hacer, si quiere, no a su nombre, sino que digamos que, vale, pues también puede hacer el contrato tu prima, tus amigos o los que sean, ¿no? Y la producción, pues ya hemos producido más de un millón de kilovatios hora en lo que con nuestras pequeñas plantas que tenemos hasta ahora y seguiremos buscando proyectos que sean viables para seguir invirtiendo porque no nos va a parar que la normativa se endurezca. En cuanto vemos una oportunidad y, claro, que se estudia que la viabilidad, una viabilidad porque estamos trabajando con nuestro propio dinero, el dinero de los socios, pues nosotros seguimos adelante. Y esto es todo lo que os quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos el turno de preguntas. Manuel, María. Sí, primeramente me felicito por la iniciativa que tiene, pero encuentro que no sé si ustedes solamente han cogido la palabra cooperativa porque dicen que los socios además pueden invertir en son. Si la asamblea fija la tarifa y, como te ha dicho, van al coste y yo como socio quiero invertir, la inversión, ¿qué objetivo tiene? Porque si yo invierto dinero, va a ganar dinero. Si no, no, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero que me explique. Sí, igual es que no me he explicado bien antes. A ver, un socio para serlo aporta 100 euros al capital social, obligatorio, punto. Y luego nosotros autofinanciamos nuestros proyectos de dos maneras. Una, con aportación al capital social voluntario, o sea, quiero decir, es como una inversión que haces. Y nosotros en la asamblea hemos decidido que ese capital social voluntario se remunera al 3%. O la otra modalidad que tenemos, que eran préstamos participativos, que se remunera al 5%, porque la diferencia es que las aportaciones al capital social voluntario las puedes recuperar cuando quieras y lo otro es a cinco años. Es una forma de autofinanciarnos. En ese sentido, digo que los socios pueden invertir, porque eso es para financiar las instalaciones de producción renovable. Es nuestras instalaciones, nuestras centrales de producción. Sí, pero eso, las cooperativas, por ejemplo, yo entiendo, y al menos yo pertenezco a una cooperativa, que los socios participan en el capital social y entonces hay una cuota general que se estima y se dice, bueno, pues esto vale 500 millones de euros, si estamos 5.000 socios, a tanto tocamos. Entonces eso va a fondo de capital social, en fin, toda la paracendralia que tenemos. Pero después no hay ningún socio que diga, yo además de haber invertido, por ejemplo, 100 euros, ahora quiero invertir 2.500. Porque si yo invierto 2.500 es para llevarme beneficios. A ver, claro, o sea, si no, pero eso es, digamos, una forma de captar financiación. Ya está, yo hago una emisión de bonos participativos entre los socios y digo, emitimos estos bonos y se remunerará a tal interés. Es una forma de financiarnos, ya está. Pero es voluntario, no es una obligación del socio. Es, digamos, una posibilidad. Claro, 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 claro. De nada. Bueno, mira, yo lo primero es agradecerte porque tu exposición ha sido como un chute de energía, no solamente de som, sino de energía vital también, por cómo cuentas la experiencia, por cómo demuestras la capacidad que pueden tener las cooperativas a adaptarse a que haya gente que masivamente quiera participar en una cooperativa. Esto es un ejemplo de que es posible, y que hay que adaptar, hay que adaptar las estructuras con los grupos locales, etc. Entonces, me ha encantado. Y me gusta mucho. Mi pregunta es si se puede participar desde una cooperativa como socio en la cooperativa. Sí. O sea, la cooperativa puede ser socio cualquiera persona física o jurídica. Ahora mismo muchas entidades de la economía social están entrando, quieren hacer sus contratos con nosotros, y entonces entran como socios, como un socio más, y luego hacen sus contratos. Lo cierto es que, por ejemplo, pensando en cooperativas agrarias y tal, que a mí en Zaragoza me han preguntado, al principio solamente ofertábamos contratos hasta 15 kilovatios, que es más o menos el sector doméstico. Ahora ya ofertamos todos los contratos de baja tensión. O sea, puede ser hasta 300, 400 kilovatios, pero siempre y cuando sea en baja tensión. Y entonces, eso, que podemos hacer contratos, porque hay cooperativas agrícolas, o hay en Aragón, que tienen riegos, elevaciones de aguas y tal, que ya son en alta tensión, que tiene el transformador propio, de momento todavía no hacemos esos contratos. O sea, es una cuestión técnica, digamos. Pero por lo demás, una entidad normal que podría ser socio, sin más, como uno más, tendría su voto como uno más y podría hacer su contrato, si es en baja tensión, sin problema. De hecho, la Unión de Cooperativas es socia, la Asociación General es socia y la mayoría de los trabajadores de la Unión somos socios de su homenarquía y de la plataforma. Bueno, me ha parecido interesantísimo y no he probado más de cómo el cooperativismo responde a casi todos los problemas que están presentes hoy en la sociedad y desde un lado que tiene que ser general de las personas. Pero yo quisiera ir a algo más concreto y lo que me gustaría era ver si me podría decir los precios a los que consumen son iguales a los mercados superiores o inferiores. O sea, al consumidor en el sentido de la utilidad y todo esto, como el resulta. Habrá comparaciones en estos momentos que se podrán realizar. Las lecturas de los portadores de los consumos, ¿quién las realiza? El propio consumidor o alguien que viene a comprobarlo, ¿no? Porque en este caso las grandes empresas las realizan ellas, ¿no? Normalmente. Y después, en los costes, los costes del kilovatio, cuando se hacen estos contratos o las empresas de distribución, ¿en esos contratos va también, me imagino que sí, una pregunta que a lo mejor es un poco absurda, pero va también las cargas que lleva la energía, por ejemplo, la moratoria nuclear, la subvención del carbón, etcétera, 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 o solo el coste de producción de la energía. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. A ver, sí, cuando nosotros empezamos, en el año 2011 se hizo la primera asamblea donde se fijó el precio que íbamos a poner, existía entonces la tarifa de último recurso que la marca el Gobierno. Ya estaba el mercado liberalizado, pero todos los que todavía no habían salido al mercado liberalizado tenían una tarifa a refugio para contratos inferiores a 15 kilovatios, a 10 kilovatios, que era la tarifa de último recurso. Y esa la marcaba el Gobierno. Y luego las demás compañías pues hacían sus ofertas distintas, a veces salían más baratas, más caras, bueno, pero esa tarifa estaba marcada por el Gobierno de nosotros. Para empezar decidimos poner exactamente esa tarifa. No exactamente, sino un equivalente, pues si el consumo promedio del sector doméstico son 3.000 kilovatios hora al año. Nosotros pusimos que el término de potencia era un poquito más barato y el término de energía era un poquito más caro. De manera que para el consumo promedio salía igual que la TUR. Lo hicimos así para incentivar el ahorro de energía. Pero bueno, era una cosa más bien simbólica. En definitiva, nuestro precio era el mismo que la tarifa del Gobierno, básicamente. Ahora lo vamos a cambiar. En la próxima asamblea, que es el próximo sábado, lo hemos de cambiar necesariamente, porque si han organizado tal barullo con los precios que es imposible. Entonces nosotros al final hemos dicho bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Indexarnos a las tres posibilidades que ha dicho el Gobierno que hay, que una es inviable y ellos lo saben de antemano, que con eso lo que hacen es embarullar a la gente para que se pongan los supuestos contadores inteligentes. Bueno, en fin, el sector eléctrico es muy complejo y muy opaco. Entonces dijimos, vamos a poner nuestro precio y qué criterios marcamos. Ha habido un debate en la plataforma y en los grupos locales. Todo se ha debatido. En la web ahora mismo, no sé si tenemos conexión a Internet, se puede ver la propuesta de tarifa que hacemos, la explicación de la propuesta y el debate que ha habido. Se puede ver, cualquiera puede entrar. Se entra en nuestra web, se entra a la Asamblea 2014, que estamos ahora en ello porque es la semana que viene y se ve el debate sobre tarifas. ¿Y a qué conclusión hemos llegado? A partir de dos propuestas, una más indexada a los precios diarios, otra más aplanada. Bueno, se ha llegado a una conclusión y esa es la que se presentará. Y esa tarifa lo que va es a los costes nuestros, básicamente trasladando directamente los peajes y tal. Otra de las preguntas que me hacía era que si trasladamos los costes de la moratoria nuclear y todo eso, claro, o sea, nuestro margen es mínimo, el margen de comercializadores es nada, es minimísimo. Nosotros trasladamos directamente, o sea, para componer nuestro precio tenemos que contar con los peajes, que eso es fijo, o sea, cada kilovatio se paga tanto, cada kilovatio hora se paga tanto de peaje, que lo marca el gobierno. Más luego tenemos que contar también el coste de la energía que se compra en el mercado. Son nuestros costes y hemos de sumarlos porque si no podríamos vender debajo de precio, ¿no? Y sobre eso ponemos el coste nuestro de funcionamiento y así nos saldrá el precio. ¿Qué problema tenemos ahí? Pues que no hay manera de saber los costes, porque es complicado sobre todo el coste de la energía que te saldrá al final, ¿no? Los peajes sí que están determinados. Entonces, lo que hacemos es plantear un equilibrio de marcar un precio que entendemos nosotros que puede haber con los márgenes que hay, decir, bueno, y si nos pasamos por arriba lo subiremos y si nos pasamos por abajo lo bajaremos. eso se dará potestad al Consejo se propone que se dé al Consejo Rector en la Asamblea para que nosotros intentemos tener todo el tiempo el precio justo y transparente. Ese va a ser nuestro criterio. En efecto, todos los costes del sistema nos los trasladan. Eso va incluido en lo que decía del peaje y del precio de la energía. Y en cuanto al tema de lecturas y todo eso la ley estipula que el que tiene el monopolio natural lo que se ha determinado como monopolio natural en definitiva la distribuidora es la responsable de las lecturas. Entonces, aquí viene EDP toma las lecturas y nos las manda a nosotros lo mismo que se lo manda a su propia comercializadora que es otra empresa distinta lo mismo que se los manda Iberdrola lo mismo que se los manda Endesa lo mismo que se los manda a todos. Entonces, eso funciona así y no hay ningún problema. Es el mismo modelo. No sé si me he dejado alguna pregunta. No. Lo que pasa es que esa pregunta justo a mí me la hacemos todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que meternos en una cooperativa de energía si los precios no son más baratos? Y yo siempre digo lo mismo. Ah, y yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, es que los precios en energía vienen tasados. Es lo que decía Ana, no hay margen de maniobra de momento. Por lo tanto, la única y no poco importante motivo por el que nos tenemos que meter en una comercializadora, en nuestro caso cooperativa, es para salirnos, fundamentalmente, lo que voy a decir, para salirnos de las cinco comercializadoras de UNESA, para salirnos del oligopolio, básicamente. Es decir, ese oligopolio es el que está poniendo todas las barreras en el sistema energético español, el que está haciendo que dupliquemos precios permanentemente, el que ha hecho este taco de normas que nos pasaron en una semana para alegar el año pasado, el que está haciendo que no se pueda autoconsumir, es decir, el que está haciendo todo. Esas cinco empresas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que retribuir a sus accionistas, tanto en bolsa y ese es su negocio. Como el negocio está bajando, no solamente por la crisis, sino por la carestía de la materia prima, en la que el año pasado nos gastamos 54.000 millones en traer petróleo, en el que este año tenemos un 65% de dependencia de gas de Argelia, que el día que el señor argelino de turno se levante y diga hoy no vendo a España gas, pues tenemos que cerrar la calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, el motivo por el que nos cambiamos a ese tipo de comercializadoras y en concreto a las cooperativas es para romper ese oligopolio y transformar el modelo energético. Ana decía muy bien antes, nuestra cooperativa, es que lo ha dicho ella, no es un tema de precios y el precio es el mismo prácticamente, es un tema de transformación, de transformación de modelo. Además, ese es el motivo de las cooperativas, transformación del modelo. Y no solamente eso. Nosotros, claro, luego yo pertenezco al grupo local de Zaragoza y vas estableciendo relaciones con actores locales, ¿no? Nos llamaron el otro día de Cáritas, para ver si, porque están, o sea, completamente desbordados con las peticiones de la gente para que les paguen el recibo de la luz, ¿no? Y entonces dijimos, vale, pues os hacemos un taller, como nosotros ya los de Somenergía, yo soy electricista de formación, ¿no?, pero muchos miembros han aprendido sobre la marcha y ahora ya mucha gente sabe mucho de esto, que es lo que hemos ganado, porque antes la electricidad era un tema opaco, aquí nos cobraba y no nos enterábamos de nada. Ahora, por lo menos, nos permite cuestionar. Bueno, entonces la gente de Cáritas nos trajo un muestrario de recibos de los que les habían llevado sus usuarios para que les pagaran. O sea, es que no dábamos crédito, es que eran todos engañosos, todos, absolutamente todos, el 100%. Les ponían descuento del 15%, ¿no?, por ejemplo, era un descuento del 15% sobre no sé qué, que suponía dos euros y luego abajo les ponía servicio de seguro integral eléctrico, que no sabía nadie lo que era, 10 euros. O sea, les hacían un descuento de dos euros y les metían una clavada de 10. Todos, el 100% de la gente que no puede pagar los recibos les están haciendo ese tipo de engaños. Si miráis en vuestros recibos puede que os llevéis alguna sorpresa, porque de repente te han metido un concepto, bueno, claro, como nadie sabe los conceptos, nadie entiende muy bien el recibo la luz, pero a mí aquello me pareció indignante. Entonces, la ventaja de la cooperativa es que tú estás ahí sabiendo que no te van a engañar. Es que además, lo bueno de esto es que, por ejemplo, cuando se ha planteado, yo es que soy entusiasta de eso, cuando se han planteado los debates, la cantidad de gente que hay ahí debatiendo y el nivel de debate que se plantea cuando nosotros fuimos a poner la planta de biogás, planteamos, bueno, pues vamos a hacer una planta de biogás porque las fotovoltaicas dan poca potencia y poca producción y estamos creciendo en clientes, digamos, en usuarios, en consumidores, tenemos que meter plantas de producción y las fotovoltaicas producen poco. Entonces, nuestro objetivo es producir tanto como consumimos. Dijimos, bueno, una de biogás, en Cataluña, por ejemplo, estaba claro porque allí los problemas de los biogás con los purines de cerdos y granjas, es un problema ambiental grave porque el metano tiene 20 veces más de efecto invernadero que el CO2, o sea, hay que eliminarlo, ¿no? Pero la gente de Mallorca dijo que cuestionaban que los cerdos se cultivaran, o sea, se cultivaran, se produjeran en granjas. Quiero decir que el debate llega, que ahí hay mucha gente cuestionando las decisiones. Que no se pueden tomar las decisiones alegremente y que como es gente concienciada pues, y que al final y hay mucha gente que muy, o sea, y la gente aporta mucho y yo en el tema de tarifas que es un tema arduo y complicado y tal, las aportaciones que ha hecho gente, pues gente de la Universidad de Economistas o gente que es sentido común y pues yo lo haría así porque eso es francamente fantástico. Vamos a ir acabando las preguntas. Bueno, a mí me parece perfecto porque creo que queremos hacer una revolución en cuanto a las tarifas y sobre todo a las grandes compañías que nos están haciendo lo que prácticamente ellos quieren. Pero, ¿qué garantías tenemos los consumidores de que efectivamente si formamos parte de esta asociación que ustedes tienen, de que vamos a tener el suministro sin defecto ninguno? Bueno, igual que con cualquier otra compañía. O sea, dejará de tener suministro la gente cuando hay una avería como pasó por ejemplo en Gerón hace un par de años que allí se cayeron unas cuantas torres o en Canarias y se fue la luz para todo el mundo y ya está. Pero nosotros somos tan legales y tan legítimos como Endesa Energía que es la comercializadora de Endesa y o sea, yo no veo el riesgo, ¿no? No, bienvenida. Eso aunque se quebrara, o sea, por ejemplo, en un momento dado está el extra norte que comentaba, decidió cerrar la actividad porque realmente le asfixiaron, ¿no? Pero bueno, en ese momento sus clientes pasaron ordenadamente a su comercializadora de la zona, de la distribuidora de la zona y ya está, no habría, eso no es supuesto digamos de catástrofe pero las redes son las mismas si yo tengo contrato con Soma Energía que mi vecino que lo tenga con Endesa. Es decir, no... Ellos lo que hacen es comprar la energía y venderla. Eso es lo que hacen, entonces no hay ningún riesgo, no hay nada, es igual que Unión Fenosa o que... Ah, bueno, si se te va la luz, por ejemplo, cuando se te va la luz de casa tienes que llamar a tu electricista, cuando se va la luz de la comunidad tienes que llamar al electricista de la comunidad, eso así con cualquiera y cuando se va la luz de la calle no hace falta llamar a nadie que ya vendrá en mi caso Endesa y aquí vendrá EDP y lo arreglará. Es problema, no hay problema. Vale, muy bien. Dos cosas nada más. Como Asociación de Consumidores porque tú lo has citado también, muy brevemente, sabéis que efectivamente va a haber tres, hay tres formas de facturar, una que es inviable que es por horas y que nosotros llamamos la tarifa cortina de humo porque es inviable, otra que se asemeja a la tur y es en la que estamos todos prácticamente y otra que os estará llegando ahora mismo a vuestras casas las ofertas de tarifa plana y que desde luego no hay que coger, no hay que coger. ¿Por qué? Porque primero, no conocemos cómo va a funcionar el mercado en este año, segundo, tiene penalización por permanencia, es decir, que si te vas antes del año te penalizan como telefonía y tercero, porque están metiendo un montón de servicios que las encarece enormemente, enormemente es un 30% como mínimo, así es que cuando lleguen estas ofertas a casa no, no estamos, nos hemos muerto y seguimos en la segunda tarifa. Precio voluntario al pequeño consumidor que se llama ahora PVPC. Eso en cuanto a los consumidores y en cuanto a sobre energía yo, estamos hablando todos estos días, sobre todo, bueno, ayer, claro, de la intercooperación, la intercooperación que es uno de los principios básicos del cooperativismo y nos preguntábamos, porque nuestra intención siempre ha sido crecer, fomentar el cooperativismo, integrar e incluir y trabajar desde dentro del cooperativismo, ¿por qué son de energía que es tan ahora mismo, tan muy insignia, no se acercan a nuestra unión? Nosotros vamos haciendo convenios y acuerdos con mucha gente, ¿no? O sea, ahora mismo, en primer lugar, pues falta conocer todas las cosas que hay. por ejemplo, bueno, vosotros los conozco a través de la plataforma por el nuevo modelo energético, etcétera. Nosotros hemos hecho acuerdos con con Rescop, que es la las cooperativas energéticas europeas. Hemos hecho acuerdos, bueno, estamos ahora en proceso de acuerdo con la red de economía alternativa y solidaria y estamos en proceso de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Y todas las cosas, claro, que las queremos mirar y hacer. Nosotros seguiremos en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias y pasamos a la siguiente mesa. Gracias. 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 Gracias.